Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Tercer intento, en el día de hoy de grabar mi primera partida de 2024 No es la primera partida de 2024, por eso os he dicho el tercer intento ya Pero bueno, para vosotros sí, ojalá, ojalá Si me he puesto a pique de la de aquí me podrían haber matado 50.000 veces, increíble Pero bueno, estamos en el mapa de Clubhouse jugando un Ranked, no busca partida Increíble, maravilloso Me están emparejando con patatas en mi equipo Pero bueno, no pasa nada, esto es maravilloso 2024, felicidades a todos, ojalá tengáis un mejor año que 2023 O sí, mejor año que 2023, que trabajéis mucho para conseguir vuestras metas, vuestros objetivos Y todo eso, porque si no, no os va a llegar una santa mierda, eso tenerlo claro La verdad, nada cae del cielo Aunque seas todo lo buena persona que tú quieras Pero... Esto funciona así Vale, a ver, no tengo drone, esto es una mierda Me van a saltar por la ventana y me van a matar Qué pereza, tío Qué pereza, tío Estoy teniendo una mala suerte, chavales Estoy teniendo una mala suerte que no tiene ningún tipo de sentido Eso os lo prometo yo Que me están dando unas ganas de coger Y de mandar a la mierda Este juego, pero, 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 pero ya para empezar el año, eh O sea, pero una barbaridad, eh O sea, yo, qué paciencia estoy teniendo esta mañana, eh O sea, la madre que me puto parió, tío Qué paciencia estoy teniendo esta mañana, eh Joder, macho, de verdad Qué desastre, tío Hostia, puta, macho Menos mal que este juego ya Es que, de verdad, eh En el otro vídeo, en la otra partida Estábamos hablando una cosa Y me voy a quitar hasta los cascos Es que no me apetece ni escuchar el puto juego este Estábamos hablando una cosa Y es Lo mal gestionado que siempre ha estado este juego Por la compañía Ubisoft Que son unos tremendos hijos de la grandísima Eso es la realidad Pero, pero Siendo, o sea, siendo objetivos Perdón, que es la palabra que hay que usar en este caso Y, y, y eso Siendo objetivos Yo creo que hay compañías que llevan O han llevado peor los, algunos videojuegos O sea, yo Siempre cuando hablo de esto Pongo de ejemplo Eh, a Valve Valve La compañía que ha hecho Counter Strike Me parecen unos hijos de la grandísima puta ¿Por qué? Porque literalmente no hacen absolutamente nada Para que su juego esté actualizado Constantemente, recientemente O continuamente Como vosotros queráis llamarle Solo te meten una actualización cada año Y a lo mejor te meten una nueva colección de cajas Que es lo que más importa Para seguir facturando dinero Y alguna tontería en algún mapa Que lleva ya 40 años en existencia Eh, y su juego lo siguen jugando O sea, esto es una locura Han dado con un sistema Han dado con un, con un estilo de juego Que es el Counter Strike Que, que tío, que realmente engancha Es muy sencillo Y, y es la polla O sea, competitivamente hablando Y casualmente hablando A la gente le gusta Y por hecho la gente lo sigue jugando Después de tantos años, ¿no? Eh, pero es increíble Lo poco que actualizan en ese juego Y lo que se sigue jugando Por eso os digo que son unos tremendos hijos de la gran puta Eh, porque no hacen nada Para que su juego prospere, ¿no? O no hacen nada para que su juego sea mejor ¿Sabes? Y no que lo dejan todo el año igual Y que sea lo que Dios quiera Cuando la gente decida De dejar de jugarlo La gente lo dejará de jugar Y la compañía no hará una puta mierda ¿Vale? Entonces, bueno Eso también es lo que está pasando Gran parte con Xbox 6 Pero, pero no tan Yo, es que de verdad Pienso que Valve Es, está Un nivel muy por encima De lo que le suda la polla al juego Esto es una cosa de locos, eh O sea, de verdad Para la gente que, que diga Que Ubisoft con el, con el Xbox 6 tal No sé qué Es que yo creo que Valve es un por 10 Os lo prometo, eh O sea, no he visto compañía Que le sude tanto la polla El juego más grande de su historia Como empresa O sea, o sea De verdad Es una locura Y Y bueno Pues nada Y que un Xbox 6 está pasando lo mismo Pero a menor escala La verdad Así que Pues eso Bueno, hemos ganado la ronda La verdad Esto es Apoteósico Cuanto menos esperante No sé ni lo que estoy diciendo ya Estoy completamente loco Estoy hasta la polla Este videojuego Y Y eso Bueno, ese Arochable Es un buen 2024 O creo que lo he dicho esto ya, ¿no? Es que ya no sé ni lo que estoy diciendo O sea, de verdad Ya no sé ni lo que estoy diciendo Os lo digo completamente en serio Es que ya no sé ni lo que estoy diciendo Estoy desesperado completamente Ojo Estamos un tío en de nuevo Estoy escuchando Nada, no sé abrir un puto gas Un puto gas Es increíble Este es un tío en baño Ha sido otro tío a mi derecha Podría pusearle Sí Pero Se han cargado el de baños Último miembro de los enemigos vivo Increíble Y... Y es eso O sea, de verdad A ver lo que No sé quién lo vi Pero Pero lo vi de alguien, ¿no? Yo creo que ese juego, chavales Si Si la gente no lo deja de jugar Sorprendentemente Aunque no estoy tan de acuerdo con eso, tío O sea, vosotros creéis que Xbox 6 Es un juego Que a día de hoy No hay otro como él Bueno, en verdad Sí que estoy de acuerdo O sea, exacto Exactamente igual que Xbox 6 No, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero para mí el Valorant se ha follado el Xbox 6 Para mí el Counter Strike se ha follado el Xbox 6 ¿Entendéis lo que os quiero decir? Para mí esa es la competencia del Xbox 6 Pero sí que es cierto que ninguno de estos dos juegos que acabo de mencionar Son iguales que R6 O sea, la base consiste en lo mismo Pero no es lo mismo Eso sí que es cierto que estoy de acuerdo Bueno, el Overwatch se ha estampado completamente Eso es la realidad Pero la verdad que lo del Valorant, chavales Es que Riot O sea, lo de Riot Sí que no tiene ningún tipo de sentido ¿Qué huevos tuvieron para sacar a un shooter? 5 vs 5 con habilidades tal No sé qué O sea, qué puta locura La puta compañía de Riot Games Qué puta barbaridad Qué puta locura Es que en verdad hay juegos, tío Que no hace falta ni actualizarlos, tío Hablábamos de que Valve son unos hijos de puta Que lo sigo pensando Porque es que no es lo mismo, tío O sea, te voy a decir que el LoL Realmente no lo actualizan El LoL lleva con el mismo mapa Con los mismos personajes 85, eh, 85.000 años ¿Vale? Pero es que el LoL es un MMO O sea, no tiene nada que ver con un juego de disparos No tiene nada que ver con un juego de disparos, ¿no? Entonces yo Eso era el Castle, sí, ¿no? Entonces, el LoL no es un juego de disparos Entonces pienso que un MMO Realmente no necesita tanto el soporte Como lo puede necesitar un juego de disparos Un juego, un shooter, ¿no? Al final Hostia puta, la flecha, ¿no? ¿Dónde ha caído? Lo han domado, loco Y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Me encanta que mis compañeros hagan todo Y yo esté hablando O sea, es mi fantasía, tío Ah, que tengo un... No sé qué le das No, idiota Si es nuestra, imbécil Es que yo también como estoy esta mañana Malta, coño Y el a uno de los enemigos Para Entonces es eso No es lo mismo un MMO que un shooter, pienso yo Entonces El LoL es otro ejemplo que no me vale Yo estoy hablando de shooters, ¿sabes? O sea, 100% Entonces, bueno, yo qué sé, tío ¿Qué será el R6 en 2024, chavales? Uf Yo me espero lo peor, ¿eh? O sea, si Ubisoft saca un R6-2 Se va a comer una gran mierda Eso lo tengo claro ¿Vale? Pienso que Ubisoft Haga un R6-2 Es un error Sin embargo Que lo haga otra compañía Con otro nombre Sí que lo veo más Accesible Eso es la realidad Y eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo Y esa es mi opinión Sobre lo demás ¿Qué creo que va a pasar Con el R6 en 2024? Me espero lo peor Para este juego en 2024 O sea, de verdad, ¿eh? Me espero lo peor ¿Por qué? Pienso yo Y esto son sensaciones No hay nada detrás O sea Sin más, ¿sabes? Que la gente opina lo que quiere Yo pienso Que si el juego Ya tiene todos los Chavales Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa ¿Vosotros estáis viendo normal Tantas caídas de servidores Que estamos teniendo En los últimos meses? O sea ¿Vosotros habéis visto El 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 estado del juego En este diciembre? O sea ¿Vosotros estáis viendo El estado de este videojuego En estos últimos meses? O sea ¿Vosotros eso lo estáis viendo? Bueno Bueno Pues si el juego está así A día de hoy Que lo voy a mutear Me está reventando el teclado Es increíble Pues si el juego está así No me quiero imaginar A mitad de año Bro Sin que hagan Sin que hagan Absolutamente nada Porque creo que van a seguir Sin hacer absolutamente nada Para solucionar todo esto Pero es que el juego Se habrá caído En este último mes Yo no sé Yo no sé cuántas veces El juego habrá estado disponible Para todas las plataformas Y para todo el mundo Bien Los servidores que estén bien Que funcionen En PC En consolas O sea De verdad No sé No sé tío Pero Aquí cada uno No se Vale Estaba abriendo Hostia Que ha congelado Hasta esto de aquí Que bueno eres Eres buenísimo Eh Escaleras Es cierto No Ah no Se han bloqueado Eso Yo te prometo Y te enfades Hombre Que estamos en En Nuevo año Tío Joder Macho De verdad No Absolutamente Todo En serio Es increíble No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Confía en mi equipo Confío plenamente En mi equipo Entonces es lo que os digo O sea Es difícil Es difícil Es difícil Darle un futuro A este juego Por como está A día de hoy Pienso yo Es difícil Pero bueno Que sea lo que tenga que ser La verdad Yo este año Tengo otros objetivos Fuera del R6 Las cosas como son Este año Tengo otros objetivos Tengo otras metas ¿Sabes? Que las veréis Que las veréis aquí O sea Todo lo que yo Lo que yo me he propuesto Este 2024 Es Trabajar en silencio Tío O sea Estar en mi Como digo yo siempre Que cada persona Viva Con su Película en la cabeza Con su locura En la cabeza Montada ¿Sabes? Bueno pues yo voy a ser Este 2024 Así O sea Yo este 2024 Voy a estar callado Como un perro No voy a decir nada Voy a estar trabajando Como un hijo de puta En todo lo que yo Me he propuesto ¿Sabes? Y Y tío Si no es este año Será el año que viene Al final Es lo que he dicho En otras partidas Que no habéis visto Al final Esto trata así O sea Los propósitos Que tú te pongas este año Los objetivos Que tú te traces este año Para conseguir Si no los conseguís este año Los conseguirás el año que viene Porque trabajarás Para conseguirlo Si no trabajas Para conseguirlo Si no te esfuerzas Para conseguir cualquier cosa No vas a conseguirlo Eso es así ¿Vale? Entonces pues eso O sea Vosotros pensar En eso todo el rato O sea Si a vosotros os gusta algo mucho Y queréis conseguir algo con eso Si no viene este año Viene el que viene Y si no es el que viene Es el siguiente ¿Por qué? Porque estás trabajando Para conseguir eso ¿Sabes? Estás trabajando para conseguir eso Te estás esforzando Más que mucha otra gente Que no lo está Haciendo ni la mitad de bien Que lo que estás haciendo tú Para conseguirlo ¿Entiendes? Entonces Tarde o temprano Termina Perdón Termina llegando ¿Sabes? Eso es así Ese es el pensamiento Que yo tengo Con las cosas ¿Sabes? Entonces Pues nada Eso es lo que Lo que os puedo decir Amigos Eso es lo que os puedo decir Listo el escudo Muy bien Tengo gente por aquí No sé si es por garaje O por capilla O sea por chaquetas Joder Qué agresividad Coño Qué pesada es Qué puto prengado Tío Está arriba el tío No te he matado Tío Se han abriendo Trampilla No sé Pero ¿Por qué te vas? Caes amigo Mi silencio Ha llevado El de azul No ha visto Cómo está El Último está En principal Buen amigo Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos mañana Con otro vídeo más En el canal Chao Os quiero Adiós Chao Chao